Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Este hay que tomarla sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero me levantar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que las series son mi boca Tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar dos horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que lo hayas topeguido Despacito Si te pido un beso, ven dámelo Con delicadeza Pasito, pasito Suave suavecito Nos vamos pegando un poquito a poquito Y hay que ser belleza, un rompecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito, pasito Suave suavecito Nos vamos pegando un poquito a poquito Y las series son mi boca Tus lugares favoritos Despacito, pasito Suave suavecito Nos vamos pegando un poquito a poquito Y las series son mi boca Y que lo hayas topeguido Despacito